Shop Miami, la mejor opción para tus compras en Estados Unidos. Entra y registrate. Ya estamos de regreso, 9 minutos para las 11 de la mañana, 9 minutos para la receta. Ayer lo teníamos a Alejandro Figueredo, que sabía que está en Miami. Sí, señor. Se fue a los estudios de Telefónico. Y estuvo con Betty Lafea. Bueno, ayer estuvo con Betty, hoy está con el protagonista, con Eric. ¿Lo quieren ver? Obvio, está espectacular. Está buenísima. Lo vemos, dale. Sí. ¿Qué haces aquí? Te dije que lo nuestro había terminado. Volvimos hasta aquí, hasta el impresionante edificio que estrenó la cadena Telemundo en abril del año pasado. En estos estudios está llevando adelante el rodaje de Betty en New York. Y seguimos compartiendo la presencia de algunos de los protagonistas de esta telenovela. Hoy es momento de hablar con el galán de la tira. Yo soy así. Con el problema de los envíos que te comenté, ¿te acuerdas? Con mucho éxito arrancó en Uruguay. Ustedes ya saben que aquí en los Estados Unidos hay unos cuantos meses de respaldo y la cosa va muy bien. Felices con la reacción de la gente después del éxito que hemos tenido en donde se ha presentado. Y pues es eso, ¿no? Volver a hacer una historia que hace muchos años se hizo por primera vez. Y esa era la duda de todos, ¿por qué volver a hacer una historia que ya se ha repetido en muchos países? Y esta versión nueva, ¿no? Quedo que tiene de nuevo, pero muy, muy contento con lo que estamos logrando. Este es el plan de negocios que presenté en la Junta. Ya me voy a casar con Marcela y ella va a ser la única mujer en mi vida. Voy evolucionando el papel del galán. De aquella Betty la fea histórica a la de hoy, cuando culturalmente se han visto muchos cambios a nivel latinoamericano. Que influye muchísimo lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Yo creo que la primicia en general de esta historia es esa aceptación y no etiquetar a una persona. Creo que es bien importante también el señalar a alguien, una minoría, o por su aspecto físico, o por su preferencia sexual, o por ser mujer. Todo ese tipo de cosas creo que es bien importante cómo se manejan. Y por otro lado también una manera muy relajada, muy divertida y muy para toda la familia. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y baños de mujeres? Más bien, ¿qué hace usted aquí? A toda la gente de Uruguay les mando un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias por seguir esta historia y ojalá que les siga gustando. Muchas gracias, de verdad. ¡Qué grande Armando! Muy bien, ¿eh? ¡Qué gracia! ¿Qué facha es? ¿Qué facha es? ¿Es parecido a vos? Es parecido. Haceme... Tiene un parecido en el foco. ¿Y Coco tiene el neutro? ¿Lo tiene? ¿El mexicano lo tiene? ¿No te hablas, mi parecido? Coco, ¿cómo venís con la novela? ¿Cómo te estás sintiendo? Estamos grabando esa tira y estamos prácticamente... ...a un capítulo por día. ¡Muchas gracias! ¡Ah, está perfecto! ¡Me encanta! Y bueno, ¿cómo está el corazón ahora que estás haciendo esta novela? Estoy bien, estoy bien. ¿No cambió nada? No ha cambiado nada, pero bueno, puede cambiar, ¿no? Nunca sabe. ¿No puede suceder? Muy bien. Sí, sí. Está bien. ¿Cómo está para hacerlo? ¿Cachai, huevón? Ah, ahí se me va para el chileno. Ah, se me fue, se me fue. Se me fue el chileno. Bueno, les quiero contar algo. ¡Sí! Les quiero contar algo.